Ava Manía, desde Londres llega el mejor tributo de Ava en el mundo. Sábado 22 de noviembre en el María Angola, entradas a la venta en teleticket de One y Metro, 20% de descuento con tarjetas en Cozud y Metro. Una noche para celebrar la música de una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Ava Manía en Lima. Ava Manía.